Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos que nos acompañan en este buen trabajo de la formación para que nuestras parroquias y nuestras instituciones se conviertan en un hogar seguro. Esa es la tarea que tenemos, no solo porque nos la ha dado el Papa Francisco, sino porque eso corresponde a la coherencia del Evangelio. Y pues seguimos en esta formación con la presencia del programa Futuro Colombia, que nos ha colaborado tanto desde la Fiscalía General de la Nación. Y hoy nos acompaña la doctora Oriana Ocampo, psicóloga forense, tres años de experiencia en el trabajo con el CTI de la Fiscalía. Trabaja en la unidad de CAIVAS, que es la que atiende todos estos casos y ayuda en toda esa labor investigativa. Entonces, nos acompañan profesionales maravillosos y de nuevo está la oportunidad para agradecer a la Fiscalía General con el programa Futuro Colombia. De verdad que nos han ayudado mucho. Alexa Joana estuvo en una primera ocasión maravillosa porque nos fue entrando poco a poco en lo que significa la lucha contra el abuso y a entender lo que es el abuso y la gravedad. Nos acompañó después la doctora Gina con toda esa experiencia desde la parte legal. Entonces, jurídicamente nos enseñó qué es lo que se considera un abuso y cuáles son como todas esas ramificaciones. Porque definitivamente todavía estamos en una cultura donde no dimensionamos bien esta cuestión delictiva y simplemente pensamos que el único abuso sexual es lo que se llama acceso carnal violento. Y pues ahora estamos dimensionando que toda esta situación de abuso sexual pues tiene una ramificación grande que verdaderamente lastima y hiere la integridad de nuestros menores de edad y de cualquier persona. Porque finalmente cualquier persona puede ser víctima de una situación delictiva. Pero hoy nos acompaña la doctora Oriana y desde unos factores de riesgos van a ser unos temas muy interesantes. Yo les pido el favor, sigan con esa misma atención porque nos van a dar unas luces maravillosas en todo nuestro trabajo preventivo. Entonces, doctora, bienvenida. Muchas gracias padre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente estos son espacios muy importantes para toda la comunidad, para que todos conozcan esos factores de riesgo que nos embarcan a nosotros dentro del contexto del abuso sexual. ¿Cierto padre? Entonces, como lo mencionabas, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Muchas cosas hoy en relación a esos factores de riesgo que nos encogen o nos abarcan a nosotros desde el delito. ¿Cierto? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué son los factores de riesgo? Digámoslo así, ¿qué son los elementos que pueden hacer vulnerable a una persona al momento de sufrir esta situación? Y en verdad que uno entiende que el victimario muchas veces se fija en situaciones que para nosotros en el ámbito común pues pasan desapercibidas, pero que para él pueden ser elementos que le ayuden a entrar, a tener ese contacto y poco a poco a ir como ganándose la confianza del menor para después cometer la acción delictiva. Hace un mes nos acompañaba la doctora Sandra, trabajadora social con una especialización en familia y en menor y nos hablaba de toda esta cuestión del asalto sexual y del abuso en línea. Entonces nos decía cómo muchas veces el victimario empezaba a chatear con los menores de edad y hacer unas preguntas como para mirar si de pronto ese menor contaba con un buen acompañamiento de sus padres, entonces seguramente dejaba la situación quieta, pero también se veía que el menor no contaba con un buen acompañamiento de sus padres en todas estas redes sociales, entonces ahí era donde empezaba ya como a poco a poco a ganarse la confianza. Entonces definitivamente los factores de riesgo nos van a ayudar porque a nuestras parroquias llegan cantidad de personas. Nosotros tenemos niños de primera comunión, jóvenes de confirmación, tenemos monarquillos, tenemos infancia misionera, es más, tenemos los programas de la pastoral social donde llegan familias en estado de pobreza y que ellos tienen hijos, tienen menores de edad en su núcleo familiar, muchas veces viven en sectores verdaderamente complejos, entonces de verdad que tenemos toda una gran cantidad de población que podría ser víctima y que están en unos factores de riesgo que si nosotros los identificamos y les ayudamos a ellos también a identificar, pues van a colaborar para que esta situación de estos delitos no sucedan más. Nosotros hablábamos que desde la caridad del Evangelio y por eso la iglesia está luchando con esta situación difícil, porque no es fácil, doctora, tener que decir esto se ha presentado en la iglesia, pero yo creo que también tenemos un valor y una fortaleza en decir, venga, no queremos y vamos a trabajar para que no se presente más. Y no solamente por parte de eclesiásticos como ha sucedido, sino que en ningún ambiente, porque muchas veces hemos también ampliado y comprendido mejor que no simplemente puede ser el padre, el diácono, sino que desafortunadamente en el mundo de iglesia pueden llegar personas ajenas que en un momento dentro del ambiente eclesial pueden darse estas situaciones. Puede llegar un habitante de la calle en un templo que esté medio vacío y uno no sabe cómo puede actuar o tantas personas, porque es que de verdad que pueden ser grandes, digamos así, los riesgos y las personas que pueden volverse victimarios. Entonces, doctora. Bueno, arrancamos. Bueno, padre, exactamente lo que mencionas como definición de factor de riesgo es lo que quería decir. Son todas esas condiciones, todas esas situaciones, estilos de vida que las personas tienen que aumentan la probabilidad para que el abuso sexual ocurra, ¿cierto? Entonces debemos enmarcar esos factores de riesgo como en tres contextos grandes. Están esos factores de riesgo ambientales, que son esos factores que el contexto da para que aumente esa probabilidad. Están también esos factores sociales, que son pues del contexto socioeconómico y cultural más que todo, que aumentan también esa probabilidad. Y están también esos factores familiares, que son las condiciones familiares o condiciones de contexto que se permiten, que aumentan también esa probabilidad de abuso sexual. Entonces vamos a hablar inicialmente de esos factores ambientales. El contexto puede aumentar la probabilidad de abuso sexual cuando, pues, lastimosamente entendemos que en nuestro contexto colombiano se dan, hay muchos barrios, hay muchas situaciones de vulnerabilidad, ¿cierto? Y el porcentaje es muy alto de esa vulnerabilidad que se da para la población colombiana. Entonces esos factores de riesgo aumentan o se dan en esos contextos ambientales cuando hay una situación de hacinamiento. Cuando hay muchas situaciones de hacinamiento pueden ser en invasiones que se permiten en la zona urbana o en la zona rural de nuestro país, ¿cierto? Cuando son muchas las familias que viven en un mismo lugar. Esa es una de las probabilidades más altas que nosotros podemos determinar para que haya un abuso sexual en esos casos que se puedan dar. Y es muy interesante, doctora, eso porque uno a veces no dimensiona y de verdad, si yo tengo un espacio reducido, 15 personas, donde les toca compartir cama todos por igual y a veces de pronto simplemente podemos decir es que el niño no necesariamente duerme con los papás sino con cualquier otra persona, entonces a veces uno no cabila y puede ser un factor de riesgo. Exactamente. Esas son otras cosas, me estás empezando a mencionar todos esos factores de riesgo que se dan. Cuando falta de espacio, cuando no hay privacidad en el hogar, cuando los menores deben dormir con su familia extensa, de pronto con primitos, con sobrinitos, que con el amiguito del no sé qué, cuando todos esos espacios empiezan a permitir que el menor no tenga sus condiciones aptas, por lo menos de una cama, en un espacio, no tiene que ser el espacio más grande para todos ellos, pero que sí tengan sus espacios regulados y permitidos como todos. Esas son las situaciones que dan más probabilidad, cuando el menor no tiene intimidad, cuando el menor debe bañarse de pronto al aire libre o debe bañarse en espacios que cualquier adulto lo pueda ver. Esos espacios o dinámicas también sociales en donde se presenta mucho la delincuencia, pues lastimosamente esas invasiones que mencionamos, o bueno, barrios un poco marginales, donde la delincuencia es como el factor que sobresale para conseguir la economía de pronto de ese lugar. Eso permite que esos espacios generen una probabilidad más alta para el uso. Y es que hay condiciones, doctora, que en un sector pobre está la drogadicción, está el alcoholismo. Entonces, es muy complicado. Esta semana alguien me decía, porque me preguntaban, me decían, bueno, padre, ¿y uno cómo le habla a los niños de estos temas? Esto a duras penas lo entendemos los adultos. De pronto, en una inocencia, porque me faltará mucho para aprender, y creo que lo estamos haciendo con toda esta serie de programas y de invitados, yo le decía que yo pensaría que lo primero que uno tiene que enseñar a un menor es que hay partes del cuerpo que nadie las debe tocar. Entonces, yo le decía, a un niño no le podemos hablar de muchas cosas que no van a entender, pero si yo le enseño que absolutamente nadie debe tocar partes del cuerpo, pues al menos puede ser un pasito, porque le toca dormir a tres o a cuatro en la misma cama prácticamente, pero si yo empiezo a enseñarle al menor que su cuerpo tiene una dignidad y que, hombre, nadie tiene por qué hacer una caricia indebida en una zona, en una zona que no es en una zona íntima, pues al menos puedo ya como ayudarle a ese niño a que si se presentara alguna cuestión, hable. Yo creo, y siempre hemos notado aquí algo muy importante, es la capacidad de hablar del menor con sus padres. Esa comunicación, esa comunicación nosotros la podríamos mencionar como un factor protector para que ese menor reconozca, y eso es fundamental, padre, lo que dices, que no haya esa brecha tan amplia de decir, es que yo no le hablo de sexualidad, no le hablo de partes íntimas como papá a mi hija mujer. O sea, esa brecha debe cerrar, si uno debe tener la confianza, si uno no tiene la confianza con las personas que lo criaron, ahora qué confianza va a tener con alguien diferente. Pero entonces no nos adelantemos para esos factores protectores y hablemos todavía de esos factores de riesgo para poder cerrar esta parte y ya hablar de qué debemos hacer en forma de prevención. Hablamos entonces de esos factores ambientales que son muchas de las situaciones que se pueden presentar, ¿cierto? Entonces en nuestro contexto. Ahora hablamos de esos factores familiares, nosotros como psicólogos de pronto los embarcamos en dos apartados muy grandes. El inicial es esas familias multiparentales o reconstruidas que nosotros llamamos. Y esas familias reconstruidas son muchas veces madres, cabezas de familia que consiguen una pareja y entonces inician una familia reconstruida con un padrastro y de pronto ese padrastro también tiene una familia o unos hijos. Entonces se unen dos familias en este caso. Entonces hablamos que estamos hablando de hermanastros y de padrastros, ¿cierto? Ahí entramos nosotros también a tener unos factores de riesgo muy altos. Y también hablamos de esas familias monoparentales, cuando son las mamitas o los papitos solos con sus hijos que buscan unos terceros para el cuidado del menor. Cuando, pues obviamente deben salir a trabajar, entonces deben dejar a sus menores o a sus niños en cuidados de otros terceros. Ahí entramos a tener unos factores de riesgo muy altos. ¿Por qué tenemos unos factores de riesgo muy altos? Porque se generan unas dinámicas de familia riesgosas. Quiero compararlo con las familias funcionales que se mencionan y es cuando está el papá y la mamá y varios hermanitos en donde hay un cuidador la mayoría de veces de la familia, que son los abuelitos, que son de pronto tíos o tienen la capacidad económica para poder sustentar a una persona tercera capacitada para cuidar a sus menores. Ahí también hay unos factores de riesgo, ¿cierto? Porque entramos a tener que los menores tengan contacto con familia extensa y con un cuidador externo. Pero, pues no está en la condición diferente cuando son familias monoparentales o familias extensas. Es muy importante, doctora, aclarar una cosa. Y uno, pues, lo escucha constantemente cuando... O sea, el factor de riesgo no quiere decir que necesariamente toda situación que se enmarque en eso se va a presentar esa situación. Exacto. Porque, un ejemplo, uno conoce muchas personas que son más de solteras y que de pronto poco a poco se van abriendo y encuentran una persona buena en su camino. Entonces, muchas veces la gente dice, ay, pero es que tiene hijos a ponerlos en peligro. Yo creo que en esa parte, pues sí, puede ser un riesgo, pero, pues, lógicamente tampoco podemos generalizar todas las situaciones. Es muy cierto. Ya ahí es donde uno dice, venga, tiene que esta mujer, digámoslo así, que es madre soltera, pues, aprender a conocer quién es su pareja y aprender también cómo a mirar, cómo analizar. Porque uno no puede partir del hecho de generalizar, de la mala fe, no. Sin embargo, también yo creo que es muy importante que esta mujer, en este caso, tampoco idealice a su pareja. Porque desafortunadamente muchas situaciones que uno encuentra idealizan a la pareja y después salen cuestiones lamentables. Es muy cierto, padre, es muy cierto. No podemos generalizar que estos factores de riesgo se van a presentar en todas las situaciones. O sea, son situaciones que uno debe prever y debe tener en cuenta siempre a la hora de reconstruir su familia. O sea, es que todos podemos reconstruir la familia en algún momento. Pero entonces, ¿cómo escojo yo a esa pareja que tengo? ¿Y cuál es mi relación con esa pareja? ¿Y cuál es la relación de esa pareja con mis hijos? Eso debe ser fundamental. Es que yo conocí y ya somos novios, entonces al mes estoy viviendo con él. Sin conocer antecedentes, antecedentes lo hablo de la palabra en el sentido de cómo era su familia. Como su historia. Como su historia, exactamente. Es la historia que yo tengo que conocer de esa pareja. Entonces, primero, tengo yo esa relación con esa pareja, conozco bien su historia, conozco bien cómo me voy a ir con esa pareja, porque pues eso empieza a tener gritos y empieza a tener maltratos conmigo, entonces, ¿cómo va a ser con mis hijos? Y también ahí debe gestionarse un diálogo, que por algo que la mamá o el papá quien tenga hijos, que con la otra persona le diga, mira, yo tengo estos hijos, estos hijos están conmigo, van a ser parte de un proyecto de vida, ven, hablemos bien. Porque mis hijos son mi tesoro. Entonces, organicemos bien las cosas. Yo pienso que desafortunadamente en nuestra cultura a veces somos como muy acelerados y no sabemos mirar esa historia de la persona y no sabemos proyectar tampoco la historia juntos. Entonces, claro, como no se proyectan, no se ponen, digamos así, los puntos sobre las ies y eso es muy importante, porque pues también eso hace parte de construir un hogar. y lo que tú dices es muy cierto, pues si alguien va a reconstruir su hogar, va a darse una oportunidad que lo haga, pero que lo haga de una forma responsable, primero consigo misma y también en consecuencia va a ser responsable con su familia. Y con su familia que sea. Esos factores de riesgo entonces que se pueden presentar en la mayoría de los casos que aumentan la probabilidad, está claro que estamos diciéndolo así, pues cuando hay ausencia de uno de los padres por la separación y cuando entra pues una persona externa a ese lugar, pues eso aumenta muchas veces la probabilidad de que haya un abuso sexual, ¿cierto? Esas separaciones, o puede ser por fallecimiento, por incapacidad de alguno de los padres, pues que se puede dar, entra esta probabilidad. Cuando el cuidado de estos niños pasa a un tercero o pasa a la familia extensa, muchas veces las madres siguen teniendo su rol de proveedor porque pues sabe que debe ir a trabajar para poder conseguir el sustento de sus hijos, entonces deja a su hijo al cuidado de pronto de un vecino, al cuidado de su abuela o la mamá pues de esta persona para que no tiene la capacidad de estar pendiente como lo puede tener una persona un poco más joven, entonces ahí esa probabilidad aumenta. Cuando lo hablamos ahorita, padre, cuando hablamos de esas familias o esas relaciones que se ve el maltrato, se ve la violencia intrafamiliar, muchas veces en estos entornos esto aumenta la probabilidad también de abuso muchas veces para nuestros menores. Es que, perdón, doctora, es muy importante, o sea, son temas que se enmarcan dentro de la familia y que a veces no se hilan en el sentido profundo, pero claro, un niño o una niña que en su casa vive el maltrato intrafamiliar, ¿qué pasa? Al no tener buena relación con el que se convierte en el maltratador, pongámosle que sea el papá o la mamá, al hacer falta como esa parte afectiva, entonces muchas veces es donde llega el victimario a llenar ese vacío. Exactamente. Y ahí es donde uno, porque muchas personas pueden decir ay, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, porque todos los seres humanos necesitamos del buen amor, del buen afecto. Un niño, un joven, un adolescente necesita, así el adolescente esté grandote y crea que no necesita de su familia, él necesita de esa parte afectiva y su familia siempre será esa ancla afectiva, pero ¿qué pasa? Si no encuentra ese afecto ahí, desafortunadamente ahí es donde llegan o estas situaciones de riesgo para un abuso o donde llegan situaciones de riesgo para que la persona caiga en una situación de vicio o alguna cuestión que no es. O se vuelve un abusador, eso es una de las situaciones que más adelante vamos a hablar y es cuando el entorno de estos niños es desastroso, porque hay una violencia por parte de su papá, una mamá pronto consumidora, de pronto el papá abusó de ellos cuando eran pequeños, pues es una persona que posiblemente busque abusar de otras personas mucho más adelante, porque entiende que la forma de relacionarse es así, no estamos justificando acá ninguna situación de abuso, pero pues esas personas que reciben de afecto todo el tiempo un golpe o reciben de afecto, es que yo abuso de usted porque así lo quiero, entonces esa persona entiende que debe abusar de alguien más porque es que así expreso mi afecto a los demás. Y es muy importante esto que acabas de decir, ¿por qué? Porque es que si uno no entiende las situaciones, entender no significa justificar, comprender las circunstancias, nos lleva precisamente a un mejor compromiso en la prevención, cuando yo comprendo todas estas dinámicas, pues entonces al comprenderlas yo ya sé al momento de prevenir qué es lo que debo trabajar. Así es, es prevención lo que nosotros debemos conocer para poder prevenir estas situaciones. Bueno, para ya terminar con estos factores familiares, algo que no habíamos mencionado, esas dependencias económicas o dependencias afectivas que tenemos de pronto por la pareja, cuando son esas familias reconstruidas y yo dependo económicamente y dependo afectivamente de ese maltratador, pues voy a permitir que haya abuso también, abuso sexual muchas veces para mí como pareja y para mis hijos también en algunos de los casos. Esas situaciones se presentan mucho, esas situaciones son de las que más podemos encontrar como denuncias cuando hay una dependencia económica a ese agresor. Y esas relaciones desiguales de poder que culturalmente nosotros marcamos acá como el machismo, cuando el machismo es el que, es que yo tengo relaciones con todos los de la familia, entonces puedo abusar de toda la familia porque yo soy el hombre, yo soy el que traigo acá la comida y traigo todo, entonces cuando tengo esa situación de poder hacia los demás, pues hay muchas víctimas aquí alrededor que nosotros podemos encontrar. Desde la doctrina social de la iglesia, que es un campo bien interesante y bien desconocido, pues como doctrina social se habla de una justicia social y en esa justicia social, digámoslo así, se tiene que no simplemente promover a todo mundo, sino que se debe mirar cuáles son las personas en situaciones más vulnerables para promoverlas. ¿Qué significa eso? Una mamá, si nosotros tuviéramos un mejor sistema donde las madres cabezas de hogar sean promovidas y se les pueda dar como elementos donde ellas puedan ser más autónomas y entiendan que no tienen que depender de otra persona y aguantarse situaciones que denigran de su dignidad y de la dignidad de sus seres queridos, eso también sería un elemento que ayudaría en este campo de la prevención. Pero esta cultura, desafortunadamente, lo que tú dices es una cultura machista, entonces donde la mujer tiene que estar ahí callada, sumisa, agachar la cabeza y tenerse que aguantar hasta situaciones que van contra su dignidad, definitivamente eso no ayuda. Es muy cierto, padre, ellas realmente también entran siendo víctimas, puede que no sean ni maltratadas ni demás, pero pues su esposo es una persona machista que debe servirle la comida, debe estar ahí como pendiente de todas sus situaciones porque él llega cansado de trabajar, pero entonces vulnera a sus hijos, pero no dice nada, no dice nada porque entonces de pronto tengo un problema con él, entonces sale y se va, entonces yo qué hago. Esas situaciones se presentan mucho, padre, mucho en estas cosas. Ahí entra esa violencia psicológica que nosotros marcamos mucho, que es algo muy silencioso, muy silencioso en donde muchas veces aprendo que así me trata, entonces no lo veo como violencia, sino que es la forma que me expresa su afecto, con gritos, diciéndome que no se vista así, diciéndome cómo está de fea, diciéndome, bueno, una cantidad de situaciones que se presentan, muchas veces de hombre a mujer o de mujer a hombre puede pasar también la situación, entonces eso también es una probabilidad de abuso, que se entra ahí a entrar. El consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol, padre, lo habíamos mencionado anteriormente, eso es un factor de riesgo, es un factor de riesgo donde hay consumo y donde hay menores, hay una alta probabilidad de que ocurra algo, porque el señor que está tomando y el señor que pasa ya el límite del consumo del alcohol, pues no es consciente de las acciones que está empezando a tomar, entonces ahora sí no va a tener un control de sus estímulos y de sus impulsos, menos de lo que tiene normalmente. Esos problemas de adicción por parte de algunos de los padres o alcoholismo por parte de los padres también se puede dar, hogares donde no se abra abiertamente la sexualidad, eso también puede entrar como factor de riesgo, nosotros no lo estamos diciendo que deben decirle al niño venga, planifique, venga, haga esto, venga, haga lo otro, no, pero sí proveer que el niño tenga la educación sexual adecuada, así sea por la institución educativa, así sea por la institución católica que pertenezca, así sea por cualquier medio, si no soy capaz como padre de explicarle qué es la vida sexual o cuáles son sus partes íntimas, entonces busco otra institución, ¿cierto?, que abiertamente lo puede hacer y eso es importante, padre, lo que decíamos inicialmente, que el menor conozca cuáles son sus partes íntimas, cuáles son sus partes privadas y cuáles son las partes que los desconocidos pueden tocar, porque el desconocido puede tocar la mano, el desconocido puede tocar un hombro, puede pronto tocar la cabeza para un saludo, ¿cierto?, pero no puede darme un beso en la boca porque esto es un factor de riesgo, no puede mandar la mano a mi parte íntima porque no es quién para hacerlo, ¿cierto?, y que las personas cuidadoras de esos menores le digan, yo a ti te toco las partes íntimas porque estoy limpiando tus partes íntimas o porque estoy cuidando las partes íntimas, pero siempre viéndolo como el factor de que te cuido, no que estoy haciendo esto por amor o por algo así, sino por cuidado y por protección, que es lo que tenemos que entender. Padres y madres que evaden los conflictos, muchas veces que pasan, también lo mencionábamos, padre, cuando la madre conoce o identifica que hay un riesgo latente, pero lo dejo pasar o le digo, quédese callada porque si no, no comemos, quédese callada porque si no, él sale y se va. Esas situaciones no las resuelven como familia y no generan ninguna situación, sino que dejan pasar y dejan pasar y dejan pasar. Eso es un factor de riesgo que debemos tener en cuenta siempre en este lado. ¿Algún otro factor de riesgo, padre, en familia que podamos de pronto mencionar en este momento? No, creo que aquí vamos como viendo la dinámica completa. De esas familias que muchas veces entran a ser, sí, unos factores de riesgo que entrarían ahí a ser probabilidad, como lo decimos desde un principio, no quiere decir que cuando hay estas situaciones es porque hay un abuso, no, pero pues aumentan la probabilidad muchas veces de esos casos. Seguimos entonces con esos factores sociales, padre, esos factores que nos dan el entorno. Que nos dan esa asociación a que haya una probabilidad, como vuelvo y lo digo, a que haya un abuso sexual. Ya habíamos mencionado algunos de esos factores sociales y es muchas veces mencionar o cuando hay una violencia o cuando hay un entorno violento familiar, un entorno violento social, pues que yo veo riñas todo el tiempo en la calle, yo veo que la forma de socializar de mis vecinos todo el tiempo es a machete, todo el tiempo es a los gritos, todo el tiempo sacando armas y demás, pues esos factores, esas situaciones, ese contexto violento permite también que haya un tema de abuso, ¿cierto? Porque pues yo le tengo miedo entonces al vecino que todo el tiempo saca el machete, cada vez que le dicen bájale la música al radio, entonces él va y saca el machete, pues porque así tiene que, entonces porque viene y me dice que saque las cosas. Entonces yo como niño reconozco que ese vecino es violento, entonces al momento que ese vecino me diga cualquier cosa, inmediatamente por instinto el menor va a acceder a cualquier situación porque sabe que va a reaccionar de manera violenta. Esos entornos violentos aumentan también esa probabilidad que se puede dar. Falta de concientización de que los niños tienen derechos, eso es algo súper importante, padre. Los niños, pues en sus cabecitas, entendiendo y conociendo el mundo, también deben entender que tienen derechos y que tienen derecho a comer, tienen derecho a una vivienda, tienen derecho a que los cuiden, tienen derecho a aprender. Todos esos derechos ellos los deben entender y los deben conocer y que alguien me tiene que cuidar, no porque me lo gane o no, sino que yo tengo derecho a que me cuiden. Esa concientización se tiene que hacer desde la parte educativa y desde la parte religiosa muchas veces para que ellos entiendan porque de pronto la familia no provee esos cuidados que los niños necesitan, entonces aquí entramos las instituciones a cuidar a esos niños. Y eso es muy importante, o sea, la falta de cuidado no solo físico, sino emocional. Puede ser que yo entienda que el cuidado físico es saber qué está haciendo, dónde está, qué hace, para dónde se mueve. O sea, hace parte de... Pero si yo descuido la parte emocional de mi hijo o de mi hija, o sea, eso hace mucho daño. Uno, desde la tarea pastoral, uno de los grandes dolores de algunos adolescentes es esa, son sus dinámicas y a veces los papás dicen es que él no quiere una cosa a la otra. Sí, pero yo soy el adulto, yo soy el que debo entender cuál es mi misión desde la paternidad y desde la maternidad. ¿Y cuál es la misión? Es saber que ese hijo, que esa hija tenga meses, tenga pocos años o ya sea un adolescente, necesita de mi cuidado. Es muy cierto que necesita de mi respaldo emocional, como lo dices, padre. Que él tenga la capacidad de decirme qué problemas está teniendo. O sea, hasta problemas de pronto en su adolescencia de no saber cómo acercársele a una niña, no saber cómo invitarla y demás. Pero no entramos en las situaciones donde no es que usted ya es un hombre, usted ya es capaz de ir a hablarle, ¿cómo así? Venga, muéstrame cómo es usted realmente. Entonces ahí entran esos problemas de sexualidad. En la actualidad tenemos ese desconocimiento o ese miedo muchas veces por la orientación sexual de los hijos. Y es que yo como padre pues quiero que mi hijo sea heterosexual. Pero entonces, ¿qué pasa si mi hijo tiene esa condición o tiene su orientación homosexual? Y yo cómo le ayudo y cómo enfrento esa situación con ellos. Ese desconocimiento y esa brecha que se abre mucho más cuando el niño le da miedo a hablar de su sexualidad, cuando el niño dice, si yo le digo a mi papá que me gustan los hombres, mi papá me mata. Si yo le digo que me gustan los hombres, entonces esto se me va a volver un problema. O una mujer que le gusten las mujeres. Es cerrar esa brecha muchas veces de comunicación y de cuidado. Si pues mi hijo está adolescente y está experimentando su orientación, pues es guiarlo de la mejor manera. Para que no sea víctima también de muchas situaciones que se puedan presentar. Que puede ser una experimentación que finalmente termine diciendo, no, ya a mí me gustan también los hombres o me gustan las mujeres. Pero es conocer y es estar apoyando ese cuidado emocional que tú dices, padre, que es muy importante. Entonces ahí entraríamos también en esas falsas creencias sobre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta. También nuestros jóvenes entran a iniciar su vida sexual muy temprano, muy temprano y esas escondidas de los padres muchas veces. Entonces estas niñas de menores de 14 años, de 12, 13 años, que inician su vida sexual con su novio menor de edad también muchas veces, pero pues tenemos que entender que para la ley colombiana pues no está concebido que un menor de 14 años tenga relaciones sexuales. Ni con un mayor de edad ni con un menor de edad. Yo creo que eso es otro elemento fundamental. Yo creo que una de las cosas que ha fallado y que tenemos que volver a trabajar es la dignidad de la vida sexual de la persona. Porque desafortunadamente hoy empiezan una vida sexual de una manera prematura, pero eso va generando peligros y va generando consecuencias posteriores. Y yo creo que eso es algo que se tiene que también trabajar y lo que tú dices, aunque sea un menor de 14 años que entre comillas digas que yo quise, venga, no es tanto el yo quise. O sea, pues, se está, digamoslo así, está quemando una acción, pero a lo mejor sin ver la dignidad y la grandeza de esa acción. Y ahí es donde tiene que reforzarse esa sana educación sexual. Porque desafortunadamente estamos en un mundo, yo en eso sí soy un poco crítico, de haga lo que usted quiera, venga, no. Porque es que las consecuencias de mis actos pueden repercutir de una forma negativa y destructiva en los demás. Entonces no se trata de lo que yo quiera. Y yo creo que otro tema fundamental es entender sanamente esa cuestión de la libertad. Porque muchas veces así es como se violenta a la persona de cualquier manera. Cuando entonces, entre comillas, por expresar mi libertad, entonces paso por encima del otro. Y yo creo que en esa parte nos falta un mundo más humano. Hablamos muchas veces en la teoría, y suena muy bonito, de la dignidad de todos. Es que en la teoría nos... Teoría tenemos mucha. Tenemos que hacer las prácticas. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Es muy cierto, es muy cierto. Esa práctica de pronto nos hace falta, nos hace falta muchas veces. Y como padres pues nadie en ahí está enseñado, nadie le enseña, no tienen un manual de decir es que debe hacer esto, esto, esto. Y como adolescentes o como niños tampoco a la hora de ser hijos con ellos. pero es buscar todos los elementos que podemos encontrar en este momento y en la actualidad con tantos medios y utilizarlos de buena forma. O sea, no cualquier situación de factor de riesgo que yo vea, entonces ya yo siento que esto es un abuso. Esa es otra situación que es importante mencionar. Es identificar bien realmente los hechos que pueden ser abuso sexual o no. porque las familias pues encuentran varios factores de riesgo y encuentran varias situaciones y entonces ya cualquier situación es un abuso. Entonces, ¿cuál es el límite de la educación y cuál es el límite de las situaciones que se presentan? Esos serían entonces los factores de riesgo sociales que podríamos encontrar muchas veces ahí. Naturalizar también esas prácticas culturales pues que se presentan en nuestro contexto, ¿cierto? Eso también lo debemos conocer, identificar como parte de prevención. Entonces, ¿cuáles son las que realmente sirven o no para nosotros? O no, realmente todas nos sirven como prácticas sanas, ¿cierto? Pero ¿cuáles podríamos nosotros apoyar? Y finalmente, padre, entonces entramos también a hablar de no lo quiero mencionar como perfiles, pero sí lo quiero mencionar como que algunas características particulares que se pueden dar en esos agresores que entran muchas veces a buscar situaciones para que haya algún abuso sexual, ¿cierto? Porque entendemos que estos agresores o estos victimarios como nosotros los llamamos pues tienen algún tipo de perfil, pero entonces hay unos autores muy importantes que son Apraes y Villamir que habla que hay un perfil de un agresor en donde afirma que son individuos que tienen que muchas veces son ajenos a nuestra familia pero también son personas cercanas cercanas que se pueden presentar ahí en ese entorno, ¿cierto? y que manejan unas distorsiones cognitivas quiero explicar distorsiones cognitivas como esas situaciones que ellos en su crecimiento o en su desarrollo entendieron mal o sea entendieron o no comprendieron como una situación correcta entonces lo vuelven distorsión por ejemplo si mi papá me agredía físicamente todo el tiempo pero me decía que me pegaba porque me quería entonces yo en mi adultez considero esa distorsión o considero que yo debo golpear a los demás para poder demostrarles mi afecto esas son esas distorsiones que nuestros victimarios muchas veces encuentran y ellos buscan buscan su entorno buscan que hayan esos factores de riesgo buscan que el medio sea el apropiado para poder encontrar a sus víctimas muchas veces pero entonces sin justificarlo pero entendiendo la situación de ellos pues ellos pasaron por algunas situaciones de vulnerabilidad porque el abusador pasó por alguna situación en algún momento para querer hacerle daño a alguien más ¿cierto? Hay un refrán en la historia que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla pero en estos elementos desafortunadamente podemos encontrar también que un victimario y volvemos no estamos justificando estamos comprendiendo mejor las situaciones para evitar que estas acciones que denigran contra las personas se repitan y sobre todo con nuestros menores de edad pero hay situaciones del victimario que terminan repitiéndose también eso es muy cierto algunas de esas características de estos agresores pues son personas que tienen una baja autoestima son personas que por su personalidad pueden ser hasta tímidos porque pues de pronto no tienen un amor propio y un amor por los demás entonces se subestiman muchas veces en sus características o en su personalidad tienen un concepto pobre de sí mismos ellos creen que no valen nada creen que pueden pasar muchas situaciones que ellos fueron vulnerados entonces por eso deben vulnerar a alguien más pero también se pueden dar el caso completamente diferente en donde estamos hablando de una persona que tiene una situación de grandeza o una personalidad o un trastorno de personalidad en donde yo soy egocéntrico entonces yo puedo pasar por encima del que sea puedo pasar por por sus derechos y sin importar que pueda pasar con esas consecuencias y perdón doctora que hay una cosa muy importante desde la fe y yo creo que es algo que se trabaja desde el evangelio y el evangelio nos debe ayudar y por eso trabajamos estamos ahora trabajando fuerte desde la iglesia porque el evangelio me debe ayudar a entender mi dignidad y al mismo tiempo reconocer y defender la dignidad de los demás yo recuerdo que un padre un psicólogo hace mucho tiempo decía y eso me ha servido a mí muchísimo y uno lo repite uno debe entender que nadie es más y nadie es menos tenemos que entender la dignidad de todos nosotros y yo creo que una cosa interesante es trabajar siempre la dignidad yo creo que si nosotros trabajamos en nuestros niños y en nuestros jóvenes esta dignidad pues también sería una forma hasta de prevenir ¿por qué? porque si los niños y los jóvenes van creciendo en su dignidad en el respeto en todo lo que eso implica y en la capacidad de reconocer en el otro esa misma dignidad pues va a ver al otro como hermano y con el respeto que se merece porque lo que lo que tú dices es cierto o sea uno muchas veces alcanza cuando conoce unos casos concretos la persona se siente tan grandiosa tan omnipotente que en el fondo eso puede pasar por encima de cualquier otro de la dignidad del otro y no pasa nada no pasa nada esa es la situación que se da esas características de ser poco empáticos de ser incompetentes socialmente hablamos es cuando creen que no necesitan de los otros cuando realmente necesitamos de otros siempre que se que pase cualquier situación o sea necesitamos de familias de amigos de instituciones muchas veces entonces todas esas habilidades sociales estas personas las pierden muchas veces entonces se concentran solamente en en afectar o en vulnerar a las personas más indefensas porque como no puedo tener una relación afectiva con un par o sea con una persona igual a mí de mí misma entonces busco menores y ahí es donde se ve esa parte ese primer como elemento que decías una persona que se ve que carece de una sana autoestima entonces claro como se siente tan incapaz como no es capaz de tener esas relaciones maduras con personas de su misma edad entonces claro tiende hacia el otro hacia los menores entonces puede dar una imagen de ser una persona tan querida no necesariamente tan querida hay que mirar porque si no tiene una sana visión de sí misma que puede esperar o que puede ver esa persona de los otros eso es lo que pasa características pues así generales de estos agresores pueden provenir de cualquier profesión de cualquier estrato social o sea el hecho de que hablemos muchas veces de esas situaciones o de barrios que son de estratos bajos pues aumenta obviamente la probabilidad de un abuso sexual sin embargo en los estratos altos también se dan estos abusos sexuales en instituciones educativas privadas y públicas se dan también estos abusos sexuales una de las cosas que a veces nos repiten mucho como iglesia es ay padres que vea con todos estos casos que se han presentado eso deberían permitir que los sacerdotes se casen para que el salivato y entonces la gente funciona con un razonamiento que entre comillas es como muy como muy justo y yo respondo siempre con lo mismo es que el problema no es en el caso nuestro el salivato porque tenemos padres de familia tenemos personas que están casadas y que desafortunadamente vulneran a nuestros niños y a nuestros adolescentes de esta manera yo decía es que el problema no es el salivato el problema es lo que hay en mi corazón y a partir de esto profesionalmente también en la forma en que yo tengo estructurado mi esquema personal es mi psicología yo pienso que una de las cosas que debemos empezar a trabajar es el corazón del ser humano Jesús lo dice o sea y eso no entiende la sabiduría del evangelio por allá Jesús una vez le dice a la gente es que lo que hace impuro al hombre no es lo que entra por la boca es lo que sale del corazón entonces hay que trabajar el corazón humano pero también conociendo la parte humana hay que trabajar también la mente la psicología de cada uno de nosotros y yo creo que si logramos hacer ese buen trabajo pues también vamos a hacer un mecanismo de prevención muy grande pero quiero tocarlo en este momento es por eso porque muchas veces se piensa no es que o es que solo los curas en un momento tristemente este flagelo no se da solo por los sacerdotes desafortunadamente se termina dando un mayor protagonismo cuando lo comete un sacerdote pero lo que tú dices desafortunadamente cualquier persona puede hacerlo puede caer en una situación de estas eso que porque el nivel de estatus es bajo y que los de alto no, no, no tristemente es como la drogadicción esto puede estar metido en cualquier persona puede ser el más culto hasta la persona aparentemente más madura pero se puede presentar pero que pasa en la cabecita muchas veces de esa persona o en el corazón de esas personas que tienen esos vacíos emocionales desde su infancia que tienen sus distorsiones muchas veces pues porque pues como los papás no reconocen cómo mostrar su afecto y demás entonces son son agresivos muchas veces con esas personas entonces miran la trascendencia que empieza a generar todo eso entonces que tenemos nosotros adentro para poder relacionarlos con los demás aparte de ser pues de cualquier estrato socioeconómico hay que entender que estos agresores tienen la habilidad para para superar todas las todos los factores o todas las barreras de protección que tiene un menor o sea cualquier menor puede entrar a ser víctima siendo el más cuidado de todos pero cualquier situación se puede presentar en cualquier momento que nos pueda generar una probabilidad de abuso y en eso vuelvo y cito la sabiduría del evangelio por allá Jesús va a decir que tengan mucho cuidado porque los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz y desafortunadamente yo no entiendo y es una cosa en cualquier ámbito cuando está de por medio el mal hay un ingenio sorprendente que uno dice si transformara ese ingenio no para el mal sino para el bien esto sería una cosa maravillosa y es eso desafortunadamente el victimario tiene una agilidad para salir al paso para salir al paso para lograr pasar todo ese tipo de barreras que se puedan permitir con los menores entrar a esos lugares que uno dice pero como como entró y como salió de esa casa sin ser visto o sea todas las situaciones que ellos planifican esta es otra de las características ellos planifican muchas veces de sus intenciones y todos premeditados pues realmente como tienen la capacidad porque están por encima de una persona vulnerable o una persona menor tienen la capacidad de ver el menor como va a actuar frente a lo que yo le doy o sea su acción y reacción entonces si yo lo saludo como me saluda después le voy con un dulce que reacciona con ese dulce después me invito un helado como reacciona con el helado después de que ya se va a comer helado conmigo pues fácilmente puede irse para otro espacio conmigo entonces van haciendo su planificación de los hechos y muchas veces pues familiares entran a detectar eso antes de que ocurra una situación diferente pero pues entonces ya el menor ha sido víctima de pronto de solo tocamientos pero entonces el agresor ya iba para una situación diferente como de pronto accederlo como de pronto tocar ya su parte íntima de manera debajo de la ropa muchas veces entonces ellos empiezan a planificar todas las situaciones que se presentan y no actúan solamente una vez lo hacen varias veces lo hacen varias veces puede ser hasta con la misma víctima o con varias víctimas en los casos que ellos ven que vieron fácil la situación con una no me denunciaron no pasó nada entonces paso a un siguiente paso con esta víctima que también me gusta eso pasa mucho en redes sociales o con las personas que utilizan falsos perfiles para acceder a menores de edad entonces estas personas si hacen pasar por menores también entonces invitan a una fiesta o invitan a una situación y como estos menores tienen tanto acceso a estas redes sociales con tanta facilidad y están experimentando y están socialmente abiertos a cualquier perdón situación pues acceden a eso acceden a cualquier propuesta que les presente cualquier persona pero entonces en el momento de encontrarse con el señor que se estaban encontrando en el parque tal ahí si quedan como bueno y ahora yo que hago como me salgo de esta situación y que hago pero ya estoy ahí ya estoy siendo víctima ya me encontré con él esas son las situaciones que nos presentamos con estos agresores y con estos asunes hablaba yo y les decía no se si hicieron el trabajo hay un video de movistar de grooming maravilloso porque cuando yo lo empecé a ver empieza con una historia muy bonita de dos muchachos dos adolescentes cuando ya en la forma en la que termina el video uno dice venga grave pero sucede 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 mucho con ellos sucede mucho con menores con adolescentes con mujeres ya universitarias mayores de edad que entran en redes sociales a conocer personas y no conocen realmente quien es el que está detrás de esa pantalla quien es la persona con la que estoy hablando entonces ya cuando se encuentran con la realidad de lo que pasa pues ya no son capaces de salir de esa situación porque la persona ya ocupó toda la situación porque premeditó buscó analizó toda la situación para buscarla y para que fuera víctima de esas situaciones normalmente estos agresores tienen una posición de poder por encima de estos niños o de estos adolescentes que se puedan dar esa es una de las características que vemos siempre situación y eso es un agravante punitivo muchas veces para la fiscalía y para la ley colombiana que tenga una situación de poder o de autoridad por encima de esos menores que sea pronto el padre cabeza de familia que sea su padrastro que sea un profesor que sea pues situaciones así que tengan autoridad o que tengan poder por encima de los otros pues eso es uno de los agravantes que nosotros podemos marcar pues hablan también muchas veces que estos abusadores utilizan el engaño utilizan la amenaza utilizan muchas veces ofrendas o regalos para poder incentivar pues como la situación que están marcando incentivar me refiero a que lo utilizan por algo por un beneficio propio entonces yo te doy un regalo yo te doy un dulce yo te doy algo si te dejas hacer esto o si estás conmigo o si tenemos relaciones o si buscamos cualquier situación que me favorezca a mí como adulto y no favorezca al menor porque el menor pues se come el dulce pero pasa una situación de ser víctima ¿cierto? las amenazas las amenazas son muy utilizadas en estos entonces generan que el menor sienta miedo a la hora de denunciar a la hora de revelar que fue lo que pasó porque le digo si usted lo dice mato a su familia si usted le dice hago algún daño que el menor realmente sienta miedo entonces ahí se ve también esas situaciones de que es un abusador porque utiliza unas estrategias pues que no que no socialmente utilizamos todos para tener un beneficio ¿cierto? que ahí es donde se entiende que en el abuso sexual siempre hay un abuso de poder siempre hay un abuso de poder siempre hay un abuso de poder y siempre hay alguien que prevalece pues por encima del otro porque utiliza estas estrategias estas estrategias para poder llegar a su finalidad hablamos de las distorsiones cognitivas que son muy claras hablábamos de que utilizan medios virtuales para obtener información de los menores muchas veces o para acceder a todo lo que tenga el menor pues estos adolescentes que publican muchas veces todas sus fiestas que fui a comer a tal lado que estoy con mi familia paseando que vivo en tal lado que estudio en tal lado todas esas situaciones le ayudan muchas veces a los agresores para conocer identificar el contexto del menor y saber por qué lado puede buscar la entrada a estos menores sus historias de infancia muchas veces se evidencian por maltrato físico psicológico o verbal el de los agresores siempre bueno no podemos decir que siempre pero en la mayoría de los casos estos agresores tuvieron alguna situación o tuvieron algún factor de riesgo que generó que en su infancia fuera vulnerable o que tuvieron alguna dificultad así sea familiar social o ambiental que permite que ellos sean unos agresores cuando son adultos también encontramos niños muy pequeños que también generan un poder de autoridad con niños más chiquiticos estamos hablando de niños de 13 14 años que son violentos y son agresivos con niños más pequeños porque su infancia su subcórtica infancia ha pasado por situaciones agresivas que su papá o su mamá todo el tiempo pues le pega por cualquier situación entonces estos niños se vuelven unos agresores también muy chiquiticos encontramos niños que son muy agresivos con otros y que hasta pueden violentar o pueden agredir sexualmente también a niños más pequeños porque por su infancia y por sus situaciones pues han pasado por situaciones complejas en esa cosa y también tienen familias donde hay violencia de género y donde se ve que hay un patriarcado un machismo muy notorio donde los papás son los que mandan en esta situación entonces usted debe ser igual que yo usted debe ser el que mande en su familia usted debe ser el que ponga las riendas de su familia como lo decimos colocalmente cierto entonces estas personas también porque tienen su figura de autoridad o su figura marcada con machismo entonces esto también trasciende en muchos de los agresores que podemos entrar alguna otra característica padre de pronto que podamos mencionar yo creo que ahí van todas y hemos escuchado sobre todo y eso es lo bueno de este encuentro exaltar pues toda la competencia de los profesionales en este caso de Oriana que tiene toda esa autoridad pues para darnos estas iluminaciones tan necesarias así es padre bueno entonces ahora también queremos hablar de esos perfiles de víctimas de esos perfiles de estos chiquitos o chiquitas o adolescentes muchas veces o ya mujeres mayores también podemos hablar también de hombres pero pues la la probabilidad o los casos que más se presentan son en mujeres en mujeres y en niñas menores de edad que son víctimas de abuso sexual sin decir que en los menores también se pueda presentar en menores hombres también se puede presentar pues estos casos pero con un nivel un poquito más más bajo que con mujeres entonces son niños o niñas que pertenecen a familias con necesidades económicas muchas veces son niños que tienen de pronto carencias afectivas que sus familia en algunos de los casos pueden ser monoparentales entonces tienen un papá o una mamá ausente entonces no tienen esas figuras de autoridad completas o sea tiene de pronto a la mamá pero entonces cuál es mi figura de autoridad paterna entonces empiezo a tener esas carencias muchas veces con mi figura masculina entonces no sé cómo acercarme a los hombres no sé cómo tratarlos y demás porque mi vida o mi entorno siempre ha sido mi mamá y mi abuela y mis tías por ejemplo entonces ahí empezamos nosotros a ver la dificultad muchas veces y aquí yo diría una cuestión que se ha perdido mucho la importancia de la familia a veces yo digo que nosotros somos una cultura machista para unas cosas y para otro lado un poco digamos lo matriarcal de pronto ahora no tanto yo estoy ya más veterano entonces cuando estaba en el colegio se repetía mucho madre solo hay una papá puede ser cualquiera y yo creo que una sana visión de la familia es entender que madre solo es una y padre solo es uno y yo creo que cuando entendemos y también que los adultos entiendan la importancia de ser papá y de ser mamá y de asumir con responsabilidad rol aquí es donde nuestros niños y niñas adolescentes se van a ver beneficiados porque van a tener no solamente padres que sean proveedores sino padres que están presentes y yo creo que eso es algo que tenemos que tratar de la importancia de la familia eso sí es cierto no tenemos que marcar no solamente en esa familia nuclear de papá y mamá porque también pues entendemos que hay que hay madres que deciden ser madres por decisión propia pero entonces tienen un abuelo que genera esa figura de autoridad o un tío que genera esa figura de autoridad paterna y esas dos figuras son importantes conocerlas pero entonces que ese entorno familiar sea adecuado para que el menor conozca todas esas situaciones familiares y conozca todos esos respaldos afectivos que nosotros necesitamos estos niños víctimas muchas veces no tienen eso entonces carecen de esas de esos roles y de esos afectos por parte de mamá o de papá entonces ahí es un tramo a tener una probabilidad de ser abusados en algún momento cierto bueno doctora le cuento que esta charla está muy buena pero ya ya vamos avanzando en tiempo si está un poquito larga yo sé que de pronto las personas van a decir uy esta está larguita pero también es aprovechando de verdad la profesional que nos acompaña entonces vamos terminando ya con esto listo entonces hablamos de esas características de niños con baja autoestima con esas necesidades afectivas que se puedan dar y pues hablamos que las mujeres son las que pueden estar o siendo más propensas pues a tener alguna situación de abuso ya para terminar acciones de prevención ojo pues porque esto yo creo que esto es lo que nos va nos va a impactar para el año entrante porque ya estamos concientizando pero esta parte es fundamental esta parte es súper importante porque pues es cierto tenemos que hablar de todos los factores de riesgo que se presentan pero entonces hablamos de de lo malo de lo malo que es que siempre hay factores y siempre hay un riesgo y siempre no sé qué pero entonces ¿qué hacemos para prevenir estos factores de riesgo que se presentan? y lo más importante y tú lo habías dicho y lo has dicho varias veces es la educación educarnos en violencia sexual educarnos en conocer o identificar esas partes del cuerpo que los menores deben conocerlo los menores y nuestros adolescentes no tienen por qué ser y ya tienen la capacidad de entenderlo entonces tener esos entornos familiares educados para que puedan conocer todo lo que es el abuso sexual y conocer totalmente la prevención del abuso sexual que es importante siempre enfocarnos mucho desde el conocimiento científico o desde el conocimiento católico que nosotros tenemos para poder educar y conocer nuestro cuerpo y conocer quién lo puede tocar y quién no lo puede tocar eso es súper importante para la sexualidad y para poder dejar esos estereotipos de que yo no hablo de esto yo no hablo del otro no tenemos que hablar de todo tenemos que hablar de todo con toda esa confianza y con toda esa tranquilidad y que esas familias tengan la capacidad de comunicarse entre otros tengan esa capacidad para poder yo decirle a mi papá es que pasó esta situación pero no sé si es abuso o no o tengo esta situación con un novio pero no sé si me está agrediendo o no o sea conocer todos esos entornos para poder ayudarnos muchas veces ¿cierto? Entonces aquí hay que trabajar esa capacidad de crear la confianza en las personas de hablar y en los adultos de escuchar y yo creo que después tenemos que hacer un programita con alguien que nos enseñe dos cosas importantes la primera es precisamente cuando llega un menor a contarnos una situación de abuso yo creo que es cómo reaccionar y cómo escuchar porque yo sé que de pronto la situación es difícil nos dará miedo pero tenemos que aprender a escucharlos y aprender a actuar para que sea de la forma más acertada Así es y ya terminando pues estábamos hablando de que pues obviamente dependiendo de la edad y el contexto del menor pues las situaciones de prevención se puedan ser diferentes pues obviamente yo a un menor solo lo voy a hablar de que identifique sus partes del cuerpo de la forma en que deben conocerse con los nombres que son y que él sepa qué partes los adultos deben tocar y qué partes no ¿cierto? que él sea consciente de esas cosas que sea consciente de decir no porque a los chiquitos eso se les dificulta mucho saber decir no o decirle a los otros que no les gusta o que no quieren ¿cierto? porque les enseñan que siempre hay que decir sí a todo y esa es una situación que debemos prevenir y que debemos aprender ¿cierto? que tienen derechos eso ya lo habíamos hablado que ellos tengan derechos y en adolescentes o en personas ya mayores pues hablar siempre de la educación de reproducción sexual pues de manera consciente que pues yo si yo quiero ser menor de edad y tener relaciones sexuales pero pues entonces ¿qué consecuencias tiene tener relaciones sexuales? y si lo estoy haciendo de manera sana y segura también pues si llega una situación de tener algún embarazo por una situación de abuso pues que la ley colombiana protege muchas veces esas interrupciones voluntarias de embarazo para las tres pues que legalmente están establecidas ¿cierto? aunque aquí yo vuelvo y hablo con mi iglesia que respetando esas situaciones pero pues ahí sí la vida exactamente es muy cierto y las posturas pues se pueden presentar en todos los casos pero que los adolescentes conozcan conozcan y sean educados en eso es la idea eso es una parte que uno sabe que será tema polémico pero como iglesia nosotros siempre decimos pues hombre yo creo que si tenemos que empezar a reconocer la dignidad tiene que empezar desde inclusive desde ya desde la personita que está allá que sí que yo recuerdo alguien y eso es testimonial y de verdad que uno lo entiende muchas mamás que dicen vea padre el hijo más especial fue el de la violación y uno ve que siendo un dolor y siendo una gran injusticia yo personalmente yo siempre lo he dicho una injusticia no puede ser solución para otra injusticia hay posturas y pues en este tenemos que entrar a respetar eso pero sí como iglesia yo pienso que que eso es fundamental por eso el convencimiento siempre es la dignidad la dignidad la dignidad y la dignidad empieza desde eso es que no tendría por qué hacer una violación no tendrían por qué haber víctimas de violaciones porque es que el que hace eso ya está menoscabando la dignidad de una personita indefensa sea adulto no sea adulto ya está menoscabando esa dignidad donde nosotros lográbamos una mejor educación en esta parte de la sexualidad ni siquiera tendría que presentarse un delito de este tipo exactamente sí padre realmente lo que hemos hablado siempre conocerlo no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que se da pero pues hay que educarnos y la gente debe saber debe saber qué es lo que se da pero siempre pensando en la dignidad y pues pensando obviamente en los derechos que nos prima a nosotros como seres humanos yo creería que entonces ahí terminaríamos nosotros con esta importante pues apartado que acabamos de realizar mencionar obviamente todos los factores de riesgo que se pueden dar conocer esos contextos que hay conocer esos perfiles o bueno esas características para poder nosotros identificar muchas veces agresores y también identificar esas víctimas y por último saber pues que la educación la educación es lo que nosotros nos ayuda muchas veces a prevenir estas situaciones y ese es el objetivo inicial del programa que tiene la Fiscalía General de la Nación para no tener que llegar o bueno pues al trabajo que tengo yo que es investigar muchas veces esos presuntos abusos sexuales que se dan en menores y en mujeres también o en personas y yo creo que todo este buen trabajo tiene que producir un buen fruto dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra comunidad como iglesia la formación es fundamental y aquí de nuevo entro a agradecer a la Fiscalía porque han sido tres personas de una competencia enorme con la autoridad necesaria y muchas gracias Oriana por estar entre nosotros porque no es lo mismo que hable yo que simplemente medio medio puedo conocer algo a que lo digas tú que has estudiado que tienes toda la experiencia y yo creo que ahí es donde está el valor entonces de nuevo agradecerte agradecerle a la Fiscalía a todos ustedes recuerden nuestro compromiso Oriana ha marcado mucho eso tenemos que educarnos tenemos que formarnos yo sé que no es un tema fácil no es un no es una situación fácil pero vamos a hacer mucho bien con esta etapa que el Señor les bendiga recuerden que estamos aquí prestos para tener el encuentro si Dios quiere a mitad de septiembre yo ya tengo debo tener las fechas para que entre octubre y noviembre tengamos los encuentros por vicarias o por zonas episcopales para que ya nos conozcamos mejor y vayamos mirando un poquito qué es lo que queremos para el próximo año y cómo ir aterrizando toda la prevención Dios les bendiga y que tengan ustedes una feliz jornada muchas gracias por su atención muchas gracias Oriana es como los de ¡Gracias!